Música Música Yo llegué aquí en el año 1960 Trabajé 32 aquí en el mercado En una pulfería Y ahora tengo 15 aquí Y dos que trabajé En un taller en Cartago Que eso era la cosa El nombre Carlos González Hernández Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.